¡Suscríbete al canal! La familia de superpacks que solo se pueden comprar con VCs, la cosa apesta y en los que salen teóricamente las cartas gordas de estas colecciones Spotlight atrasadas para que la gente que se las ha dejado pueda o crea que pueda completar estos desafíos. Entonces el vídeo va en el sentido de reflexión acerca de estos desafíos Spotlight bajo los focos que están aquí en la parte de desafíos normales de un jugador para un jugador contra la CPU. Están los desafíos bajo los focos que son básicamente la gran novedad, una de las grandes novedades del MyTeam de este 2K20. Que vienen a sustituir o venían a sustituir los desafíos de calendario y que han sido bastante controvertidos dentro de la comunidad 2K. Porque para realizarlos, para hacer, para llegar a completar todos los desafíos de este bloque en el que al final te dan una carta, hay que reconocerlo, muy buena. Teniendo en cuenta que son 17 partidos contra la máquina de diferente dificultad. Han sido controvertidos porque para completarlos hace falta, digamos que el formato de los Spotlight, ahora que ya venimos avanzados dentro del MyTeam, más de un mes y medio desde su release y ya tenemos un poco de perspectiva sobre su contenido. Son las colecciones Premium de toda la vida, pero esta vez, este año, estas colecciones tienen recompensa con 50 fichas, no 25, 50. 50 fichas por colección son un montón, pero claro, son cartas que salen en sobres Premium, caros, cartas que además, aparte, a veces hay cartas evolutivas dentro de la colección. Otras sí, otras sí, otras no. Eso encarece la colección y si encima le sumas a que hay que completar toda la colección o prácticamente todo. En el caso de esta, toda. Pero en el caso de esta, toda. ¿Vale? En el caso de esta, que hay 50 fichas, casi toda, menos Rolando o Blackman. Pero al final, pues siempre hay cartas que valen un montón de MTs, que sacarlas en sobre cuestan un montón, por eso también valen mucho, porque no se abren muchos sobres y cuesta mucho completar toda la colección para completar los Spotlight. Entonces, vengo a hacer una reflexión sobre eso. ¿Vale? Si vale la pena o no hacerlos. Vamos, bajo mi punto de vista, como todo lo que hace 2K. A ver si carga el bajo los focos. Perdón que estoy un poco resfriado. Como todo lo que hace 2K, siempre hay que ir con una mentalidad de perspectiva y de mirárselo todo con muchísimo cuidado, porque en todo, el único objetivo que tienen es sangrar cuartos. Sacar pasta a la gente. Así que todo lo que hacen, estos desafíos con requisitos de cartas que se tienen que comprar en la casa de subastas. Estos desafíos Spotlight en los que hay una carta al final, muy guay, sí, pero hay que comprar toda la colección. Así que siempre intentan que compremos sobres. Entonces, ¿vale la pena o no? A mi parecer, a mi gusto, sí valen la pena. Pero hay que tomárselo como lo que es, que es un saca cuartos. Así que, cuidado. ¿Qué recomiendo yo? ¿Cómo recomiendo yo? Si sois jugadores del modo contra CPU, ¿vale? Sobre todo si os gusta el online, evidentemente esto no. Pero para los que os guste el modo contra CPU, a mi me cunden muchísimo más que el dominación. De hecho, estoy abandonando completamente el dominación porque tienen, vamos a hablar de los puntos buenos, ¿vale? Este es el de Wait, que lo tengo a medias, pero os puedo hablar de uno que esté completado. Vamos a hablar de los puntos buenos, ¿vale? La recompensa es muy buena. Son solo 17 partidos. Son difíciles, sobre todo a partir de la dificultad o el estar, empiezan a pedir requisitos y son difíciles. Así que te da ese punto de challenge, de dificultad, de superación personal, de ganarle a la CPU o de sacar estos desafíos, ¿vale? Son complicadillos. Ojo a los que sois usuarios primerizos porque os puede costar sacar estos desafíos, ¿vale? Pero para mí es un punto bueno. Son complicados, son solo 17 partidos, saques una recompensa muy buena, eso está muy bien. Y una cosa que a mí me gusta mucho, que es que en todos los desafíos gana la plantilla actual de los Mavericks sin Nowitzki. Sacas una primera carta muy buena. Y los desafíos, conforme vas avanzando, te plantean partidos o momentos históricos, relevantes, trascendentales dentro de la carrera del jugador sobre el que va el spotlight y el bajo los focos. En este caso, Dino Nowitzki, en este caso, Clyde Dexler, en este Kevin Garnett, ¿vale? Hasta llegar a un último partido temático en el que juegas contra una plantilla que podría considerarse relevante dentro de la carrera del jugador que hace el spotlight. Entonces, para mí, eso está guay porque tiene ese componente. El año pasado, los calendarios, si recordáis, estaban muy poco trabajados. Era como un generador de partidos random contra equipos actuales y no tenía ningún tipo de profundidad ni de contenido dentro del lore de la NBA. Esto sí, así que para mí es un punto a favor. Punto en contra y muy en contra. Evidentemente, lo peor, que es que hay que completar esa colección. Así que, como mucha gente dice, hay que pasar por caja. Y aquí es donde viene este vídeo. Luego os pongo un poco de gameplay de alguno de los desafíos para que los veáis, simplemente. Pero, más que nada, para darle un poco de profundidad al vídeo, quizá. Pero lo interesante, o el motivo por el que he hecho yo este vídeo. Porque quiero rebatir o darle un poco de matices a esta frase que dice que hay que pasar por caja para hacer estos desafíos. Si empezáis a acumular un pozo de MyTeamPoints, un pool de MyTeamPoints, ¿vale? Estos desafíos no solo, estos spotlights, no solo os pueden costar MT's, sino que podéis ganar con ellos. Y aquí vengo yo a explicar cómo ganar con ellos. Entonces, controlad siempre mucho la subasta en vuestra plataforma. Pero, los spotlights son, los spotlights, bajo los focos, son el ilimitado de la gente que jugamos contra CPU. De la gente que juega contra CPU, por dos motivos. Porque tienen muchos challenges, son complicados, la CPU se pone dura y luego, además, hay que jugar a las subastas. Que eso es algo que hacemos mucho la gente que jugamos contra CPU. Que es dedicarle horas, es bastante habitual. La gente que solo juega online, saca las cartas en el online, le dedica un poco de tiempo a las subastas, compra las cartas que son top y va vendiendo lo anterior. La gente que jugamos más contra CPU, tenemos más costumbre, más, hay de todo. Hay más costumbre de esa mentalidad de coleccionista y de entrar a las subastas. Así que, lo que os decía, si le dedicáis tiempo a la casa de subastas, no mucho, podéis incluso llegar a ganar MT's con los spotlights. Y cómo lo he hecho yo, de momento, con los dos que habéis visto que he completado, aunque pienso hacer con los próximos y, si puedo, con los anteriores. Sobre todo si jugáis en una plataforma, como no es PC, donde muchas veces las cartas que ya no están en movimiento en el mercado, como serían en este caso las de los spotlights viejos, valen una millonada. Pero en PS4, en Xbox, aprovechaos de que cuando salen, aquí es el tema, cuando sale la colección premium que refiere al spotlight de turno, cuando acaba de salir, controladla mucho como hacéis con cualquier colección. Pensad que tiene una caducidad limitada, así que esos sobres estarán disponibles cierto tiempo. En ese momento es en el que tenéis que, lo siento, invertir. Sí, hay que meter MT's, hay que gastar MT's y comprar esas cartas. Ese es el momento, si hay alguno, es ese. Si una carta vale 150k, lo siento, vale 150k, ya lo sé, es cara. Pero si la compráis en ese momento y la vendéis justo en ese momento, por lo menos la venderéis por ese precio. Soto os empujáis. Y, además, si os esperáis un poco a que encarezca la colección, que es justo cuando han caducado los sobres, seguramente la venderéis incluso por más. Sobre todo las que no llegan a cincas. Las que valen 70, 60, 50, 30, 15, 8000 Mighty Points. Esas, si las compráis en el momento en el que está la colección, jugáis los desafíos. No canjeáis los tokens, ¿vale? No canjeáis los tokens. Y las vendéis, pasadas una o dos semanas, ganaréis MT's. Lo ideal, para hacer los Spotlight, lo ideal, mundo ideal, es coger durante la colección activa, comprarla toda, lo sé, es mucho MT. Yo digo lo que sería lo ideal, comprarla toda, jugar los desafíos, terminar todos los desafíos, canjear la carta que viene como recompensa de esos desafíos. Y inmediatamente vender todas las cartas, a poder ser todas, o prácticamente todas las cartas que no os gusten. Yo lo que hago es mirar a qué precio están en venta. Si se vende por mucho MT, y voy a ganar beneficio, y la carta me gusta, la vendo, porque sé que saldrán mejores. Si la carta no me gusta, la vendo directamente. Y si voy a sacar, si la carta me gusta y voy a sacar poco MT, estamos hablando de 3000, 8000 MT's, 2000, 5000... Si voy a venderla por ese dinero, por ese valor en my team points, y la carta me gusta, pues no la vendo. Así, por ejemplo, os puedo enseñar en mi equipo esta. Es la baraja con la que he jugado el último desafío del Spotlight en el que me daban a Sean Merion. Lo he vendido todo, menos Novitsky, que no se puede vender, menos Karl Malone, que es una carta que me gusta y no está muy cara. Michael Finley es una carta evolutiva y que quiero evolucionar. Devin Harrell es una carta evolutiva y que quiero evolucionar, y no está muy cara, no ganaré mucho MT. Y Steven Jackson porque me gusta la carta, y Dyson Charler porque me gustan. Y no son cartas que se vayan a vender por más de 5000 MT's en mi plataforma. Entonces, como no me viene de aquí, pues de momento no las vendo. Pero las demás, que algunas eran oro, otras eran zafiro, otras eran esmeralda, otras son diamante. La de Lebron, por ejemplo, con esas que sacas mucho MT, esas, aunque me gusten, las vendo. Y así, haciendo un esfuerzo de contención, la McGrady, la Coby de la colección antigua, ya la conocéis, del Spotlight de, si no me equivoco, es el de Garnet. Esas cartas, aunque me gusten, si veo a la casa de subastas y en ese momento se venden bien, las vendo. Así que como decía, window ideal, completas la colección mientras están los sobres activos. Haces los desafíos todos del tirón a poder ser, son 17. Son bastantes, pero tampoco es exagerado. Completas, coges la recompensa y vendes todo. O como mucho, si está la colección aún activa, te esperas unos días, 2, 3 días, 5, 7 y las vendes todas. Todas. Y os digo, se puede llegar, si pujáis por esas cartas, si no las compráis a lo loco, si pujáis con cuidado y vais sin el ansia de jugar el desafío. Ya, supongamos que nos pide en este desafío, vamos a mirarlo, uno que tenga pendiente, venga, uno que tenga pendiente bajo los focos de Clyde Rexler. Este, por ejemplo, me pide Jerome Kersey y Clyde Rexler. Clyde Rexler la tengo, pues la recompensa, Jerome Kersey vamos a suponer que no la tengo. Pues la pujo, no me vuelvo loco, no tengo prisa por jugarlo hoy, si lo puedo jugar ya mejor, si lo puedo jugar mañana, pues mañana. Y así voy acumulando cartas hasta la última en la que os pedirán todas, absolutamente todas. Y esto es, jugar el desafío, ganarlo, sacar la carta y automáticamente clase de subastas y a venderlo todo. Aquí es donde venía, por eso venía con este vídeo. Simplemente eso, vale la pena o no los Spotlight, son un sacacuartos. Es una puta, con perdón, vergüenza lo que hace 2K, ya lo sabemos. Pero intento, pues nadar en el barro, intentar sacarle partido. No sé vosotros, me encantará, sobre todo vídeo de reflexión y vídeo de recibir vuestros inputs. Me encantará saber qué hacéis, cómo lo hacéis y qué os parece esto de los Spotlight. Lo dicho, para mí son una estafa, una vergüenza, un sacacuartos, pero vamos a intentar amortizarlo. Porque los que jugamos contra CPU es que o triple amenaza o dominación, no hay nada más. Así que este contenido, teniendo en cuenta que 17 partidos es un Steve Francis, pues oye, subasta. Mientras la colección esté activa, hay que gastar MTs, muchísimos, ya lo sé, 300.000 MTs, no te los quita nadie. Vamos a suponer 200.000 MTs, 300.000. Pero el tema está en que si lo sabes vender en su momento, lo recuperas incluso más. Si os fijáis en mi valor en My Team Points, yo he ganado My Team Points haciendo estos desafíos. No solo me he sacado la carta, ya sé, he tenido que poner mucha pasta, mucha pasta, perdón, mucho MT, ¿vale? He tenido que invertir MT de dinero fuera del juego, ni uno, prohibido, o sea, me lo autoprohíbo absolutamente. Ni meto VCs, ni compro VCs, ni nada parecido. Invierto, juego a la casa de subastas, compro cartas mientras la colección esté activa. Si son caras, más caras se venderán. Y si la compras por 100.000 MTs, juegas el desafío y la vendes inmediatamente, sobre todo no lo hagáis hasta completar todo el Spotlight, ¿eh? Si vais a hacerlo, completadlo entero, no os pongáis a medias. Si la vendes cuando has terminado los Spotlight y es el mismo momento de mercado en el que la has comprado, la venderás en principio por lo mismo. Y si pujas por la carta, si no la compras a lo loco, incluso sacarás MTs, aunque sean pocos, ¿vale? Ahí venía la reflexión, simplemente como resumen. Y ahora os pongo un par de jugaditas de algún partido para darle un poco de vidilla al vídeo. ¿Vale la pena los Spotlight? Pues son un sacacuartos, pero si conseguimos hacerlo en el momento en el que conviene hacerlo, se puede incluso ganar MTs. Ya sé que es jodido, se puede ganar MTs. Y además, tienen dificultad, tienen un contenido chulo en cuanto a la vida del jugador y a la carrera del jugador. Y están trabajaditos los Spotlight dentro de lo que cabe. Son mucho mejor como desafíos que lo que eran los calendarios. Los calendarios es que eran infumables completamente. Y tienen un contenido guapo. Las plantillas están curradas. Juegas, pues no sé, para que os hagáis la idea. Mirad este de Drexler, por ejemplo. No sé si algunos habéis profundizado. Pues aquí, contra los Bad Boys. Oye, juegas un partido contra los Pistons, rememorando la final que perdieron en el 90, frente a los Pistons, los Blazers de Drexler. Pues te plantean, juega ese partido, gana el partido y revierte, dale la vuelta a la historia. Y luego el siguiente te presenta otro momento de la carrera de Clyde Drexler. Y así avanzando hasta un último partido que será el más duro de todos. Lo dicho. Esta era la reflexión. Me interesará saber o conocer vuestras opiniones. Así que me encantará leeros. Simplemente a ver qué opináis de esto de los Spotlights. He intentado darle una vuelta porque sé que es una mierda, sé que hay mucha gente que está jodida con esto porque es pasar por caja. Pues se puede hacer sin pasar por caja. Eso sí, hay que tener un pool de MTs. Pero yo os garantizo que si lo hacéis bien, si compráis en el momento bueno y vendéis en el momento en el que hayáis terminado los Spotlights y lo hacéis con ojo, con vista, con sentido común, incluso ganaréis MTs. Y mientras tanto, por el camino, os sacaréis una Zafiro, una Ruby, pues mira, Vernon Maxwell, Gary Payton, cualquier cosa. De Gerard Wallace, cartitas, tokens, MTs y una carta diamante a partir de la área Pink y puede que sean mejores en los próximos Spotlights. Así que, pues bueno, he intentado darle la vuelta a eso simplemente, ¿vale? Os dejo con un poco de gameplay y seguimos hablando y luego cerramos. Hasta ahora, guapos. Y nada, eso. Aquí os dejo unas cuantas imágenes de dos o tres partiditos de Spotlight que he podido ir recogiendo para que veáis un poco lo que os decía, que a nivel de plantillas y del entramado histórico que rodea los desafíos, pues están trabajaditos teniendo en cuenta lo que es 2K, ¿vale? Veníamos de los calendarios que eran, sí, sin colección premium detrás, pero a nivel de contenido un auténtico sopor, muy aburridos, se hacían con muchísimas, pocas ganas, al menos yo, veis por ejemplo ese partido que hemos jugado del desafío del Spotlight de Drexler contra una plantilla clásica de los Suns en los que estaban los jugadores de Suns de los 80, este Spotlight de Novitski en el que juegas contra los Lakers de Kovicak, luego veréis inmediatamente ahora, veréis un Spotlight de Drexler en el que se juega contra los Pistons de los Bad Boys, el que acabamos de hablar hace un ratito. Nada, era eso, ilustrar un poco que el contenido está trabajado, que a los que nos gusta la NBA y un poco la historia de la liga, pues aporta cosas, conoces un poco o recuerdas un poco momentos históricos del jugador sobre el que haces el Spotlight, que la recompensa está muy bien, que tienen challenge y que evidentemente, lo malo, sí, lo sabemos, que hay que pasar por completar la colección, pero mi consejo es ese, intentemos darle la vuelta, no juguemos al juego de 2K, no habrá sobres jamás en la vida buscando cartas de esta colección, porque nunca os saldrá la que os interesa para completar, pero si jugamos a la subasta, si compramos mientras la colección está activa y vendemos en el momento en el que puedan estar un poco más caras, sobre todo venderlas inmediatamente para que no vuelvan a sacar packs y vuelvan a salir esas cartas que en ese momento podrían venderse caras, hay que estar al loro a eso y en el momento en el que hay beneficio ya vender, ¿vale? se puede sacar partido, simplemente eso, espero que os haya ayudado, espero vuestros comentarios y nos vemos en siguientes, un abrazo guapos.